muy buenos días internet en este tutorial vamos a aprender un método bastante sencillo para corregir sobre todo las arrugas y manchas en la piel de un retrato un comentario importante antes de empezar existen cientos si no miles de formas de hacer un trabajo similar al que vamos a hacer ahorita unos son más complejos otros son más sencillos unos llegan a mayor grado de perfección que otros obviamente lo que yo he hecho es tomar como base un método bastante utilizado en photoshop que se basa en la aplicación de un filtro de separación de frecuencias he tomado estos lineamientos y los he adaptado para utilizarlos en affinity photos he simplificado algunos de sus pasos para que puedan ser aplicados por la mayoría de las personas así no tengan conocimiento profundo en la materia vamos a poder corregir bastante bien una foto y lo mejor es que este método no es destructivo eso significa que en cualquier momento vamos a poder modificar todos los parámetros del mismo y ajustarlo al resultado final que queremos obtener bueno sin más vamos a empezar el procedimiento ok vamos a empezar el trabajo este método en que se basa nosotros vamos a separar en dos capas la información del tono de la foto y del relieve ok para eso vamos a utilizar el filtro de frecuencia de separación vamos a ajustar un momento aquí y vamos a mover el radio hasta que apenas veamos el relieve de la foto intenten no ser muy invasivos en este punto ok aquí aplicamos el efecto que es lo segundo que vamos a hacer vamos a renombrar las capas esta vamos a ponerle relieve y a la de bajo tonos perfecto ahora vamos a aplicar un filtro de desenfoque gaussiano realmente es una máscara de ajuste vamos a moverlo igual un punto que no sea muy agresivo con la foto y un punto muy importante porque he seleccionado una máscara de ajuste porque precisamente quiero poderla manipular lo primero que voy a hacer es voy a invertir la selección de la máscara comando y en este punto la máscara no se está aplicando en ninguna zona de la fotografía que quiero hacer yo manualmente y pintando los sitios donde quiero que se aplique ese desenfoque gaussiano vamos a seleccionar un aerógrafo para que el trazo sea más natural cambiamos a blanco y empiezo a pintar los sitios donde quiero que ese desenfoque se vea en la foto empezamos a pintar con el aerógrafo me invita a todo el contorno del rostro donde quiero suavizar la piel ya en este punto se ve una mejora importante en la fotografía lo ven bueno vamos a voy a subir un poco el desenfoque gaussiano para hacerlo más más evidente y lo pueden ver mejor en el vídeo en youtube ok sigo pintando vamos a quitarla aquí y vamos a volverla a pintar para que vean el efecto lo notan fíjense como poco a poco se va suavizando el rostro no lo vean como una receta o sea entiendan la lógica de lo que estamos haciendo yo apliqué un desenfoque gaussiano en toda la imagen pero en una máscara de ajuste con qué idea de para poder precisamente hacer esto ir pintando los sitios donde quiero que ese desenfoque gaussiano se aplique yo no quiero que se aplique en toda la imagen quiero que se aplique en ciertas zonas por ejemplo en los ojos dentro del ojo no me hace falta aplicar el desenfoque entonces no pinto en esa zona ahora vamos a trabajar con la máscara donde tenemos los relieves de la imagen igual le voy a aplicar una máscara y esa máscara voy a invertir la selección de la máscara en este momento la imagen ha perdido toda la información de relieve y yo manualmente voy a empezar a pintar donde quiero recuperar esa información fundamentalmente en el área de los ojos es muy importante que esté totalmente el relieve no queremos tener una imagen difuminada una vista difuminada es importante trabajar en detalle toda esta área el área de los ojos, de las cejas, de la boca préstenle un poquito de atención a esta zona a lo mejor lo ven laborioso pero realmente no llevamos ni tres minutos trabajando la imagen y fíjense el cambio que hemos tenido esta parte alrededor de los ojos tenemos que recuperar las arrugas que tenía originalmente para que se vea más natural pero utilizo el aerógrafo le bajo la opacidad para que el efecto sea más sutil noten como los ojos ahora se ven muchísimo más natural vamos a rescatar aquí más fíjense cómo ha quedado la fotografía vamos a traernos la original para que vean el cambio que hemos obtenido y como vieron es bastante rápido miren el cambio y lo mejor de este método es que siempre pueden ir atrás yo puedo volver a manipular las capas de ajuste y llevar el resultado a lo que yo realmente quiero tener vamos a ir aquí fíjense el desenfoque lo puedo manipular para darle más realismo a la imagen ¿lo ven? bueno espero que les sea bien útil el tutorial cualquier pregunta me la hacen saber en los comentarios y algo importantísimo si tienen algún otro video o algún otro tutorial que quieren que les realice me lo ponen igual en la caja de comentarios y en lo que tenga un tiempo me pongo en ello hasta luego y gracias por haber visto el tema y gracias por ver el video